El PP ha rechazado definitivamente que vayan a vender la sede de Génova. El Partido Popular ha rechazado que la sede situada en la calle Génova 13 de Madrid vaya a ser vendida con motivo de los casos de corrupción que existen actualmente en torno a este edificio. Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, ha asegurado que el edificio no tiene nada que ver con esta trama y que es propiedad de los afiliados. Además, ha rechazado que vayan a vender este edificio y que vayan a trasladarse. Todo ello eliminando la intención que ya el anterior presidente, Pablo Casado, aseguró, ya que dijo que la sede se vendería para eliminar todo rastro de la trama en la que está metida el PP, algo que Feijóo ha rechazado definitivamente.